¿Cómo están chicos, chicas, alumnos, alumnas? Bienvenidos nuevamente a un nuevo taller de Fomento Productivo. Les recuerdo, canal de YouTube Fomento Productivo Viña, de Yito para Ría. Síganos, vean nuestros, todos nuestros cursos y clases que hay grabados, están en la plataforma. Sigan también en Instagram y Facebook. Comenten, participen, compartan con toda su familia de amigos. Les recuerdo, uso mascarilla, lavado de manos frecuentemente para que salgamos luego de esta pandemia. Hoy día vamos a hacer la, que me han pedido mucho en realidad, masa de hojas. Vamos a hacer una persianita, vamos a ir jugando un poquito con la masa. Ustedes voy a hacer relleno dulce como salado, empanada, etcétera, etcétera. Los ingredientes son muy pocos. Aquí como ven, vosotros nos vas a poner un ingrediente aquí al ladito y aquí están pues, aquí la harina con sal, tenemos agua, agua fría, margarina de horneo, o sea, no de horneo, sino que de hoja, ojo, margarina de hoja. Se ve ahí, ¿ya? Puede ser esta o de otra marca, no hay ningún problema, pero que sea de hoja es lo ideal. También se pasa con mantequilla o margarina, pero un poquito más complicado si es que usted no lo sabe hacer. Esta está hecha para estirarse, ¿ya? ¿Y por qué le digo esto? Porque después vamos a ir viendo cómo es la masa de hoja, cuánto se estira y por qué de repente es mejor ocupar esta margarina, que quizás de sabor no es lo ideal, pero sí su forma, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero la masa base, se podría decir. Hay gente que le agrega un poco de materia grasa y otra gente que no. Yo no le voy a echar. Y es tan simple como hacer una masa semi blanda, no muy blandita, pero tampoco tiene que quedar dura. Tenemos que desarrollar gluten, eso sí, porque tenemos que después estirarla, ¿ya? ¿Lista? ¿Y ahora qué hacemos? La sacamos del bol y empezamos a desarrollar el gluten. Tiene que tener un buen desarrollo de gluten, ¿por qué? Porque esto se estira mucho y varias veces, ¿ya? Entonces, como yo le digo, el gluten, la gliadina y la glutenina, que son las proteínas de la harina, del trigo, que le dan elasticidad y firmeza a la masa. ¿Electricidad para qué? Para que yo la pueda estirar harto y bien y no se rompa. ¿Ve? Nada más está lista, pero dura. Entonces, me pide agua. ¿Y yo qué voy a hacer? Me voy a mojar un poquito las manos y le voy a ir agregando agua de a poquito, ¿ya? Tampoco tiene que quedar una masa muy blanda, porque si no, después tengo que hacer el empaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no pega a cosas. Recuerdo, no se pega ni en las manos ni en el mesón. ¿Ves? Se despega fácilmente. ¿Se da cuenta? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a al usarla para que repose un momento mientras hago el empate puede ser una bolsa o una bolsita que tenga ahí de plástico y ya está en extinción gracias a Dios a las bolsitas de plástico la amamos bien ya no tiene levadura así que no va a fermentar, no va a crecer ni nada por el estilo y la dejamos en el bol mientras dejamos la masita aquí en el bol con nuestra masa de acá y en un lero vamos a ir pegándole esto puede ser también en una bolsa plástica voy a poner la margarina de hoja casi me lo he electrocutado aquí entonces ¿qué puedo hacer? la tapo y ahora también puedo bajarla ahí y la puedo ir estirando con mi bolero la forma es un cuadradito o un rectángulo lo más parejito posible esto es lo bueno que usted de la margarina de hoja que usted la tira y siempre va a quedar pegadito como una plasticina no así cuando jugo mantequilla que es lo ideal por sabor o margarina porque se empiezan como a separar a hacer como grumito yo lo estiro un poquito y voy tratando de dejar un rectángulo pero después yo lo puedo cortar y darle mejor forma porque a lo mejor después lo va a tener que achicar porque todo depende de cómo estire yo la masa la masa es la que manda según la masa va a ser el rectángulo o cuadrado de empaste esto es lo que se llama empaste esto es empastar la masa ya, la vamos a dejar ahí vamos a guardar esta margarina por acá vamos a estirar, estiró la masa por tiempo voy a dejarla reposar un poquito más pero la puede dejar en el refrigerador si quiere no hay ningún problema sacamos, hacemos un ovillo voy a dar las manos que están quedando muy feas con la harina por mientras aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a todas mis mayoría alumnas y alumnos que están en el norte, en el sur aquí en la quinta región en Santiago y yo sé que se están acordando y están agradeciendo todas estas recetas que estamos subiendo aquí en Fomento Productivo para que ustedes puedan hacerlo en la casa tengo muchas alumnas que ya están emprendiendo que están vendiendo y eso me alegra el corazón vamos tenemos la masa, tenemos el empaste hacemos un ovillo estiramos y vamos estirando lo que vamos a hacer es un rectángulo siempre del medio hacia las orillas del medio hacia afuera vamos estirando sin perder la forma lo más rectangular posible y aquí vamos viendo la materia de grasa se dan cuenta que tiene un grosor también y lo ideal es que sea el mismo grosor de la masa y esto tiene que taparlo completamente entonces me falta a lo mejor ahí vamos a tirar un poquito más de harina y vamos a ir estirando suavemente tratando de que mi rectángulo sea lo más parejo posible si les pasa eso revientenlo nomás sin burbujas y aquí vamos nuevamente vamos a probar esta parte que está redondita la dejo en esta parte acá y miren aquí ahí cerramos ¿se dan cuenta? siempre tiene que quedar la margarina adentro cerramos bien podemos le recuerdo que ya puse la materia de grasa aquí al medio ¿por qué? la materia de grasa ¿por qué lleva tantas vueltas? porque como es masa de hojas lo único que va a hacer que esta masa suba es la materia de grasa que tiene agua la masa recuerden que tiene agua esta masa va a empezar a hacer vapor el agua perdón va a empezar a subir y al subir va a ir chocando con la materia de grasa pero para que y eso va a ir fumando la hoja pero para que eso pase tengo que empezar a darle vueltas cosas que queden intercaladas masa materia de grasa masa materia de grasa en este momento hay masa materia de grasa al medio y masa no más acá yo lo podría hornear pero no me va a quedar hoja entonces ahora ¿qué tengo que hacer? en forma de libro se da cuenta que tiene supongamos que aquí se abre ahora yo le doy la estiro y le doy una vuelta simple o una vuelta doble por lo general yo siempre le doy una doble y dos simples pueden ser tres simples y dos dobles ¿ya? mientras más los doblece más hoja va a tener aquí hay que preocuparse de que no se pegue para que no se me rompa la masa y no se escape después la materia de grasa siempre rectángulo ¿se da cuenta? entonces lo bueno de la maestra de hoja es que me mantiene la forma yo aquí estiro la masa pero también al mismo tiempo voy estirando la materia de grasa me lo voy a dejar ahí nomás y le voy a dar una vuelta simple para que vean la vuelta simple es ahí tiro la masa hasta el medio la tiro bien y después esto cierro esta es una vuelta simple ¿y qué hay que hacer después de cada vuelta? se sella bien por aquí veía que estaba como abierto aquí se puede escapar la margarina y en una bolsa y se deja reposar unos 5 a 10 minutos ¿ya? esto hay que hacerlo cada vuelta que se dé por eso es un proceso un poquito más largo entonces ahora mientras esto reposa limpio mi mesón ya pasaron 10 ¿cuánto pasaron? pasaron 15 minutos parece al final ¿no? sí y sacamos yo la puse en el refrigerador sacamos nuevamente la masa vamos a tirar un poquito de harina en el mesón lo ideal es que nunca se nos pegue la masa porque si se pega se va a romper lo más probable entonces no en exceso por encima por el lado ¿se da cuenta que ahí se abre? por eso siempre dicen en forma de libro porque esto se abre así ¿cierto? pues ahora que hacemos siempre del medio hacia afuera miren como se estira casi sola no hay que cargarse en la masa para no romperla despego ensancho un poquito para que no quitan flaquitas en dos formas recuerden siempre ayudándose con las manos o con el urlero para que quede lo más rectangular posible o sea se me escapó el urlero nuestra masa ¿ya? vamos para allá entonces la primera vuelta que le hicimos fue una vuelta simple entonces ahora ¿qué voy a hacer yo? le voy a dar una vuelta doble yo por lo general les dije creo al principio siempre le doy dos simples y una doble hay gente que le da dos dobles y dos simples pero a veces darle tantas vueltas se pierde la hoja ¿cómo se pierde la hoja? que al final uno la estira tanto que al final se fusiona la masa con la materia grasa y la doble es una punta es en medio la otra punta también en medio se juntan pegamos un poquito y ahora cerramos y esta es la vuelta doble ¿ya? entonces como yo les dije ¿qué estoy haciendo aquí? estoy formando las capas va quedando margarina masa margarina masa margarina masa entonces esto es lo que después cuando se hornee la masa va a soltarlo el vapor del agua que va a subir y va a chocar con la materia grasa entonces ¿qué va a ir? va a ir empujando la materia grasa y eso va a hacer que se me forme la hoja va a ir creciendo la junto nuevamente y ahora nuevamente al refrigerador unos 10 minutos por lo menos pócenos ponga pausa nuevamente no sé que está aburrido pero así es la masa de hoja ya nuevamente es largo este proceso hay que tener un poco de paciencia ya reposó ¿se acuerdan? forma de libro harina importante la harina para que insisto la masa no se pegue y no se rompa ya podemos aplastar un poquito con la mano igual se aplasta bien revisemos que no esté rota no se escape la materia grasa por ningún lado por lo menos por ahora todavía se ve perfecto así que aquí empezamos y vamos con la última vuelta simple o si quiere le voy a hacer una vuelta doble eso ya al gusto de cada uno ya yo ya te expliqué por qué me gusta darlo ahí porque mientras más estiro y mientras más delgado dejo la masa se me puede ir fusionando la materia grasa con la masa y al final queda una masa yo quiero que quede masa y materia grasa ¿ya? se me acaba la harina con suavidad nada de meter los dedos a la masa girando y ya estamos tiquitaca una masa de parejita y ahora para mí chanfle vueltas simples recuerden vueltas simples hasta la mitad y después cierro ya se me está yendo un poco la materia de grasa así que vamos justo nuevamente cerro bien ya estamos listos con la masa y ahora que hacemos nuevamente reposo 10 a 15 minutos antes de estirarla ya yo no le doy más vueltas ya la próxima vez que la saque ya la voy a estirar para cortarla ahí va a mover las hojas cuando corte yo le voy a mostrar la hoja vamos a hacer un close up con voz en off para que vean si me quedó bien o no mi masa de hoja ya vamos entonces nuestra masa ya le di vamos a hacer un repaso hice una masa una masa neutra harina agua y un poquito de sal nada más después de esa masa desarrollamos gluten dejamos reposar hicimos el empaste con una margarina de hoja estiramos nuestra masa un rectángulo le pusimos el empaste cerramos y empezamos y se empezamos a dar la vuelta le di una vuelta simple una vuelta doble y una vuelta simple ya y ahora nuestra masa está lista ¿qué vamos a hacer? solamente empezar a estirar para hacer nuestros canastillos o nuestras empanadas de queso lo que usted quiera y ahora como cualquier masa siempre está al medio hacia las orillas pero ahora delgadita voy a cortar aquí que todavía está un poquito gruesa para que veamos si es que tiene la hoja no sé si se nota ahí Bosenov se da cuenta que esas líneas son en la hoja materia de grasa masa materia de grasa masa esto es la hoja si usted quiere más hoja le damos una vuelta más simple o doble ¿se nota bien Bosenov ahí en la pantalla? las hojas y seguimos ya vamos estamos terminando la masa bien delgadita miren no se se ve ahí Bosenov vamos a enrollar un poquito más de harina desenrollamos aquí el medio está un poquito más gruesa pero aquí está ya delgadita vamos a jugar no sé esto aquí usted la corta corta grande si quiere hacer empanada no hay ningún problema cortamos unos cuadraditos vamos a cortar acá cortes siempre cortes bien parejos vamos a hacer un otro lo mejor posible entonces aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un corte ahí otro corte aquí corte acá y corte que va a ser como una estrella ¿cierto? aquí tengo membrillo dulce membrillo hecho por mi suegra un saludo para ella un dulce bien casero vamos a ir cortando un poquito y ahora miren tiramos una punta después la otra punta perdón perdón esta ahí esta ahí y esta de aquí y ponemos un dulce membrillo o en esta la primera punta la primera punta hacia adentro después el otro corte también ahí el otro corte y el último corte y ¿qué podemos poner aquí? un poquito de crema pastelera o un poquito de manjar y le ponemos un durano o marrasquino o también un trocito pero más chico de este dulce de membrillo ¿ya? y esto que vamos a hacer lo vamos a ir poniendo en la lata una lata limpia voy a demostrar la otra y esto esto lo vamos a emparejar como se dan cuenta uno es más ancho que el otro ¿ya? vamos a cortar más o menos de 9 centímetros 9 centímetros van a salir 4 cortamos cortamos acuérdense no arrastrando el cuchillo sino que ir cortando ya ahí tenemos voy a hacer una muestra nomás una muestra y vamos a ver estas son las persianitas recuerden que hay uno más ancho que el otro ¿cierto? siempre el más angosto va a ir abajo y a este yo le voy a poner pastelera y un poquito durando por ejemplo y a este recuerdo le vamos a poner dulce de membrillo le pongo el dulce de membrillo ya el cuchillo le vamos a hacer unos cortes al medio aquí si arrastramos no hay ningún problema ahí le voy a dar una puntilla con harto filo hasta ahí y aquí podemos con un poquito de chastadora o lo mojamos con un poquito de agüita para que pegue le ponemos un poquito y este que es más ancho va aquí encima ya y estas son las persianitas aquí yo le podría haber puesto manzana mermelada o manjar ya aplastamos bien y ahora sellamos ahí con al cortarlo vamos a ir sellando para evitar que se abra mucho después ya y se nota la hoja esto después estas son las persianitas ya y aquí nosotros ahora vamos a seguir haciendo más figuritas y todos estos recortes para después para hacer palmeras ya estamos listos con nuestras nuestras cuestiones ¿cómo se llaman estas cosas Bocenov? ¿se acuerda? un canazo persianitas persianitas esto será un más chiquitito uno más grande miren cortinas cortinas exacto y aquí lo podemos le podemos dar ahí para que darle otra forma apretarlo para que no se abra o lo podemos dejar así tal como estamos yo tengo una dora hay gente que lo lo pinta con dora yo encuentro que no está necesario pero vamos a pintar uno para que después veamos las diferencias y ahí cada uno después lo haga en la casa como más le guste vamos a pintar vamos a pintar todos los que están aquí atrás y los que están adelante los vamos a dejar sin pintura obviamente va a haber una diferencia pero vamos a ver si es tan necesario el gasto en dora ¿ya? recuerden los de atrás estos son con dora y estos así nomás horno 200 220 grados voy a buscar un poquito de agua la masa de hoja y aquí lo horno como siempre dependiendo del horno puede variar entre 10 a 20 25 minutos la cocción son porciones pequeñas así que no debería estar en más de 20 minutos el horno está súper fuerte vamos a dejar abierto un poquito vamos a me mojo la manito y le tiro le salpico agua a la lata una lata limpia aceptada le tiramos aguita para el vapor para que salga una buena hoja ¿ya? vamos al horno y también le tiramos vapor y cerramos ¿ya? vamos a esperar unos yo creo que en 10 minutos vamos a abrir el horno y vamos a revisar como están para hacer que girar la lata o no lo más probable es que no estén en 10 minutos pero no más nos llevamos una sorpresa con nuestro horno y estén listos pero lo más probable es que se mueren 15 minutos ya lo recuerdo en la casa 15 a 20 minutos porque el horno de casa por lo general no son tan potentes no agarran mucha temperatura por mientras voy a hacer aseo voy a ordenar mientras horneamos nuestras exquisitas masas de hojas ya estamos listos de vuelta ya han pasado 3 horas y cuarto mentira ha pasado más o menos 20 minutos ya se me fue más o menos 20 minutos y vamos a ver bueno ya nosotros ya hemos visto y está no es porque lo haya hecho yo pero está espectacular la hoja van a ver lo que es una hoja mil hojas ya vamos acá porque ya están listitos ya vamos a ver antes que se quemen miren todo esto eso que brilla es la grasa del de la margarina cierto vamos a buscar un plato y vamos a ir sacando miren esto es así eso exactamente así deberían ser siempre los pasteles de hoja tener la hoja que pueda incluso empezar a contar la hoja miren se nota se ve la hoja perfectamente vamos a hacer un close up hoja 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 no quedó más de forma pero hoja hoja por ahí hoja por allá le quita esto esto hay que ser un poquito más grande en la casa cuando lo hagan ustedes pero recuerden que con esto ustedes pueden hacer empanadas no hay ningún problema y le pueden poner manzana le pueden poner durano marasquino frutilla lo que ustedes quieran el relleno también aquí unos tienen pastelera con dulce membrillo otros tienen dulce membrillo solo y otros tienen pastelera solo ahí se ven la hoja miren ustedes pueden contar esto es una buena masa de hoja la hoja masa de hoja empanada de hoja lo que sea siempre debería ser así deberían ser cualquier pastel el de hoja esto debería tener se debería ver la hoja y se debería sacar mire voy sacando la hoja de a poco mire esto es hoja bueno yo me despido feliz de haber estado nuevamente con ustedes haber compartido esta receta háganla en casa tiene un poco de complejidad pero más que usleriado practicar usleriado para que le quede una muy buena masa de hoja el recuerdo hashtag yo me capacito en casa uso mascarilla y lavado de manos constantemente y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego queridas alumnas y alumnos